Cuatro. Cinco. Demero. El hombre lobo. Sobre París. La luna. El hombre lobo en un alma con el alma que sulfide. ¿Qué me importa si después perdí mi bureau? Sí. Diré que te quiero mucho todavía No te vives solamente una vez, hay que aprender a creer que la vida de ti Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando y me amando No quiero arrepentirme de su alma, de lo que pudo haber sido hoy Quiero gozar esta vida, teniéndote cerca de ti hasta que muera Si has dejado de creer, recuerda que todavía no me quiero Se vive solamente una vez, hay que aprender a creer que la vida de ti Quiero gozar esta vida, teniéndote cerca de ti hasta que muera No quiero arrepentirme de su alma, de lo que pudo haber sido hoy No quiero arrepentirme de su alma, de lo que pudo haber sido hoy No quiero arrepentirme de su alma, de lo que pudo haber sido hoy